Aprendí a soñar Hoy sé que la vida diferente será Digo que sea el amor Al amor verdadero, justo y sincero Que te enseña a volar Es tiempo de ser niños De esos que juegan, que ríen, que lloran Es tiempo de soñar Que todo estará muy bien, sí muy bien Es tiempo de ser niños De esos que tienen amigos, que crecen unidos Es tiempo de creer Que con mi familia estaremos muy bien Estaremos muy bien Aprendí a soñar Aprendí a soñar Hoy sé que la vida diferente será Digo que sea el amor Digo que sea el amor Al amor verdadero, justo y sincero Que te enseña a volar Es tiempo de ser niños De esos que juegan, que ríen, que lloran Es tiempo de soñar Que todo estará muy bien, sí muy bien Es tiempo de ser niños De esos que tienen amigos, que crecen unidos Es tiempo de ser niños Es tiempo de creer Que con mi familia estaremos muy bien Estaremos muy bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video